Hola mis momentitos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bueno chicas y chicos, pues hoy os traigo un vídeo de productos terminados, productos que he acabado y como siempre os digo, coger pantallazo porque os voy a decir mi más sincera opinión Así que empezamos que son muchos, de droguería y de perfumería Bueno chicas, antes de nada quería enseñaros el labial que llevo, que después me preguntáis los vídeos que me acuerden siempre diré que labial llego porque luego es que no me acuerdo El que llevo hoy es del de Primar, de los de Colorfix, no, Colorfix, de estos de Deli Plus y es el número 06 A ver, ¿está bien? Sí, 06 La verdad que están geniales chicas Está muy bien Bueno, lo primero que sale por aquí de droguería es el detergente este de Aldi que es de jabón Marsella, 46 lavado, que son casi 3 litros porque son 2,99 litros Tengo que decir que a mí el que me gusta de suavizante de Marsella es el de Mercadona y hay uno en Carrefour que huele súper bien, chicas también, no lo he probado pero una vez que estuve por allí, que ya hace tiempo que no voy a Carrefour lo destapé y es uno de la Marsella distinto a los olores de Marsella pero tiene un olor a limpio, me encanta, chicas, bueno, puede ser que lo compre Este detergente, pues ya os digo, el que me gusta a mí de Marsella es el de Mercadona tiene un olor, no deja la ropa mal, no, no la deja mal pero el olor a Marsella que tiene es un poquito pestoso a mí me recuerda a un insecticida de mosca y mojito es tan fuerte el olor a Marsella no, no, me gusta el olor que tiene entonces, claro, no sé si echarlo a la hoguera porque la ropa no la deja mal y luego tampoco es que deje en la ropa un olor a Marsella yo creo que va a ir a la hoguera, sí, señor Bueno, como ya me veis, estoy en la terraza que muchas de vosotras me dicen que os encanta el fondo si escucháis sonidos del exterior, pues hay una obra el tránsito, un poquito de tránsito no es que haya mucho tránsito aquí pero el colegio, los sonidos comunes de un día entre diario normal de la calle aunque tengo las ventanas cerradas menos una bueno, sigo por aquí el suavizante este azul que este es de Lidl sí, de Lidl nos dice que tiene para 80 lavados y la verdad que es que casi todos los suavizantes de estos en azul huelen genial, este huele de maravilla a limpio huele genial recuerdo que lo compré porque estaba en oferta porque los suavizantes han subido una barbaridad a dos euros y pico y este creo que lo saqué, me parece que era por unos 80 a unos 80 y algo y la verdad que genial, casi dos litros que tiene, uno con 92 litros y me ha gustado muchísimo chicas, este suavizante delito por aquí con este incesticida que lo estaba leyendo y me hace un poco no sé, me hace un poco de gracia cero perfume y cero olor es lo mismo no tiene perfume no tiene olor si no tiene olor es que no tiene perfume y si no tiene perfume es que no huele a nada no sé me parece un poco raro pero bueno y es verdad es que no huele a nada pero es bastante eficaz a mí me gusta cuando recojo la casa recojo la terraza y la friego como tengo el tema de las plantas lo que os estaba diciendo muchas veces es como mosquita ahora hay una temporada que no, voy a cruzar lo que digo que no venga la mosca esta puñetera que me pone toda la hoja de la de la, de esto de la plaga esta esperemos la verdad que es muy eficaz por lo que os estaba diciendo que no huele a nada desde que yo tenía a mi gatito los animales ya sabéis que no se le puede echar insecticida ni nada porque es un veneno para ellos yo ya lo compraba y me ha gustado muchísimo chica porque no tiene olor no tempesta la casa porque esto es raro que huela bien esto no es un ambientador los insecticidas es raro que huelan bien así que este la verdad que es bastante eficaz y me gusta mucho el no tener el olor el olor bueno, sigo por aquí con el tema de hogar el limpiasuelo este de aloe vera de mercadona me encanta chica como yo siempre os digo tengo el suelo de mármol mármol blanco y cualquier cosa no se le puede echar un producto que haga demasiado espuma se queda empañado todas las fregonas tampoco me viene bien entonces yo la que uso son estas de de mercadona que son estilo a las viledas y la verdad que me viene genial chicas luego para aquí uso otro tipo de fregasuelo y otro tipo de fregona porque esto es un suelo cerámico de estilo así como barro rústico y la verdad que esto le puede echar lo que quiera pero al suelo del interior de la casa no me encanta chicas más adelante en otros vídeos os enseñaré el que estoy usando ahora de Carrefour que os lo recomiendo también 100% lo que os estaba diciendo este neutro de aloe vera me encanta chicas de mercadona además que huele genial no hace apenas una ligera espumita pero muy poca y te deja un olorcito además yo siempre suelo en una manía que tengo con el agua calentita templadita más bien y deja la verdad que un brillo bueno por aquí sale el micado de chai a ver ¿dónde meto el micado de chai? ¿en qué casillero? bueno a ver tanto este micado como el de lu de chai también el ambientador no me ha gustado no me ha gustado chicas dejadme en comentarios si a vosotros ha pasado lo mismo este me ha olido pues los 3 o 4 primeros días después he tenido que estar todos los días cambiándole la varilla dándole la vuelta porque es que olía pero muy poquito muy poquito yo no sé si para una estancia más pequeñita mucho más pequeñita como es un cuarto de baño pero es que un cuarto de baño no me gusta este olor a mí me gusta para un salón una salita de estar a lo mejor una habitación pero para los baños no me gusta no me gusta este olor así que no no me ha gustado a mi cambio las velas que huelen de maravilla me encanta como huelen las velas para comprar esto enciende una vela y mientras que está la vela prendida me huele toda la estancia porque es que huele no ¿dónde lo he hecho? a la vera por aquí y este ambientador que neutraliza los malos olores la verdad que está muy bien chicas este de Mercadona y me ha gustado huele un ligero perfume y es verdad que camufla los olores la verdad que camufla los olores tú te levantas por la mañana limpias y a lo mejor huele un poquito la casa como a estar cerrada de haber estado toda la noche cerrada no es que huela no me malinterpretéis pero ya sabéis al estar toda la ventana cerrada limpia un poquito y echa este ambientador y como que neutraliza los olores es verdad que bueno chicas muchas me comentáis como siempre soy muy repetitiva pero se ve que la que no me comenta en los vídeos que muy malamente si no me comenta hoy va a ser el primer día venga que te espero que me encanta que me comentéis pues lo que yo estaba diciendo en la que no me comentáis en los vídeos pues creo que me comentáis por el instagram o a la inversa pues entonces me comentáis mucho por el instagram que colágeno uso lo he dicho ya en varios vídeos pero que a mí no me molesta deciroslo otra vez uso el de Prisma Natura es este el que estoy usando Prisma Natura lo compro en Amazon este pedazo de bote de 360 comprimido me dura por lo menos tres meses trae cuenta porque sale unos 15 euros o así sale súper bien ves formato ahorro ahora estoy acabado ahora estoy en el descanso porque yo suelo descansar un mesecito a mí me va bien eso es cuestión de probarlo yo lo noto en la piel o lleva magnesio lleva calcio lleva vitamina D lleva vitamina C lleva colágeno como que yo me notaba más terza la piel no sé cuando me lo o sea una paradolla que sé que no me lo estoy tomando ahora que llevo me parece que dos semanas ahora me voy a tirar un mes no sé si comprarme otro diferente dejadme el comentario si vosotras usáis otro que os vaya bien María la justicia y eso no ese no por si me lo decís no lo quiero probar no sé he elegido algunos comentarios que tampoco no es o volvé otra vez a este también he elegido que es verdad que el colágeno lo tenemos en los alimentos o empezar con a veces me hago los batidos de espinaca que todas esas cosas toda la la verdurita mezcla con fruta ya ahí llevamos ya el colágeno no sé lo que hace estoy hecha un caos tengo un mes para pensármelo aparte me estoy tomando otro suplemento que ya os lo he enseñado en otros vídeos así que no sé chicas pero que lo recomiendo sí que lo recomiendo así que venga pantallazo por aquí salen los dos geles de baño esto que han puesto el precio como si fueran los de tulipán negro de antaño porque ya los de tulipán negro salen a 1,20 o a 1,25 es la última vez que fui a primor yo no sé si lo habrán seguido subiendo esto están a un eurito que están marcados por aquí chicas y la verdad que están muy apañados yo lo he hecho en el dosificado para lavarnos las manos este me encanta es que huele a piña colada coco y piña a piña colada ahora para veranito me encantan los dos chicas y este que huele a loe vera huele también muy bien la verdad huele súper bien chicas súper recomendable por un eurito la crema de protección solar total de 50 de Bavaria me ha encantado chicas esta es la que he estado usando yo hasta hace poco y ahora estoy usando que se me ha acabado esta estoy usando una que me parece que sí de Mercadona creo que recordad o ya la enseñé en un blog creo que es de Mercadona que no está nada mal además te deja un lustre en la cara súper bien me ha gustado bastante la crema dental esta de Sensodine súper bien para los dientes sensibles para especial para encías para todo lo que tengo yo yo no sé con la mierda del diente lo demás lo tengo todo sano pero lo del diente pues nada me está dando un porculito de telita pero la verdad que con la funda súper bien chicas estoy súper contenta lo más se me nota a veces al pronunciar algo porque tengo un poquito de un trocito de paladar puesto aquí y noto un poquillo raro se me va la lengua pero súper bien ¿os acordáis en el vídeo que os hice de compra de supermercado líder es que con los productos de líder de cosmética y droguería y de alguien me confundo sí de líder porque es de la marca 100 ¿no? exacto sí de líder bueno ¿os acordáis que compré el en la condición en la condicionadora este instantáneo porque a mí el que me gusta es el de Mercadona y os dije voy a probar este para cambiar a ver qué tal bueno pues si lo veis que lo he acabado no, no lo he acabado si el vídeo lo hice hace poco bueno empiezo a echármelo el día que empiezo a probarlo y venga flip 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 y ahora empieza a salirse por aquí y tú lo enroscas lo aprietas que leña le pasa al tarro empiezo otro día a echarme y otra vez derramándose por aquí digo ¿esto qué es? ay dios mío entonces ¿sabéis lo que he hecho? como tenía el envase de Mercadona porque la verdad que el envase está genial para para reciclar para luego echarme en mezcla para la limpieza y eso lo que hice que vaciar el producto de este vaciarlo al tarrito de Mercadona y este va a la hoguera totalmente porque es chabacano chabacano lo más bajo que hay no me gusta nada pero lo voy a gastar por no tirarlo entero no me gusta nada el olorcito que dejar de Mercadona y lo bien que se desenreda el pelo no te lo dejáis y encima el bote que viene para tirarlo que está bien de la hoguera así que ¿dónde va? ¿dónde va? ya no hablo más de ahora os voy a enseñar tres productos que le ha usado Miguel y él me ha dado su opinión para que os la diga a vosotros son los productos estos que ya algunas veces os lo he enseñado que es la crema facial de Nivea esta la venden en Primor y en Mercadona y luego esta también que es de Nivea la diferencia porque esta nos dice que vale para cara cuerpo y mano y esta es facial solamente las dos son buenísimas esta en especial tiene un olor es que a mí me encanta de verdad es que huele todavia la lata ay que olorcito más bueno huele como a verano cuando vienes de la playa y te echa la cremita para después del sol la after zoom ay que olorcito hecha a él le encanta le hidrata bastante para después del afeitado para cuando ya se duche y se echa su cremita la verdad que genial chica y esta y de lo mismo me ha dicho que también le ha gustado muchísimo y luego voy a enseñar también un serum que lo voy a tirar directamente a la hoguera de la marca Delia y nos dice que tiene vitamina A E y F esto es aceite puro pero en crema aceite en crema más espeso imposible super espesos aceite puro y nos dice que no le ha gustado nada ya sabéis que siempre me equivoco porque veo el envase que nos gusta los ser un tipo así lechosito y al final siempre me vengo con los aceitosos así que este de Delial que no sé si se aprecia ¿dónde va? a la verdad por aquí sale el gel de ducha este de de edad la verdad esto este es el estos productos de edad que yo os estoy enseñando a lo mejor en vídeo y tal es de cuando de un lo diré un neceser que me regalaron en Reyes que por cierto que me lo regaló mi hija Vanessa yo no suelo comprar los productos de edad hay algunos que me gustan como por ejemplo el desodorante el gel tengo que decir que es bueno pero es que yo lo veo tan espeso es que cuesta trabajo de echarlo en la esponja y todo es demasiado espeso yo lo veo demasiado si no fuera por la espesura que tiene me gustaría más el producto pero la verdad que esto el gel de baño aparte que te echa un poquito y cunden bastante te hacen bastante espuma está muy bien que parece leche pero yo os digo es demasiado espeso sin embargo el body milk lo he notado más bien ligerito me ha gustado bastante a mi es que las cosas tan 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 espesuras no me gustan pero bueno que huele muy bien esto ya os digo el tamaño es de esto de que viene huele genial y te deja la piel bastante hidratante pero eso un poquito más fluido ahora que sale también el factor de protección total 50 de la marca ID el protector solar este es con un poquito de color y tengo que decir que me ha encantado chica pero yo voy variando como siempre os digo ahora me estoy echando uno que es incoloro pero esto así con un poquito de color la verdad que es tan genial y DIN está súper bien fijaros los precios porque a lo mejor en la parafarmacia este no me acuerdo donde lo compré si fue en la farmacia o en la parafarmacia de Primor que siempre un pelín más bajos los precios los tiene que la farmacia bueno por aquí tengo el jabón facial este en espuma porque es bueno mousse espuma limpiador purificante de mercadona me ha encantado chica además esto no tiene fin se ve que cualquier restillo que tiene yo no sé de qué manera está hecho el tarro a ver bueno con el pitorrin este y la verdad chica que es súper bien me ha durado bastante te deja la piel súper suave con un pan te hace una bolita de espuma que tiene para lavarte toda la cara me encanta no es fuerte es delicado te deja la piel ya os digo súper hidratada te quita bastante la porquería de si estás maquillada y todo y súper bien a mí me ha encantado pero como me gusta tanto probar cosas pues voy cambiando pero es un producto que la verdad que mercadona no lo debería de quitar porque a mí me ha gustado mucho y del último producto que viene por aquí el producto estrella que va a ir directamente a la hoguera total fijaros como está y no está ni acabado es que no le quiero dar la vuelta vaya a ser que líe aquí el tangá se me salga el producto de Lidl por lo visto he visto en redes sociales que es el clon de otro de no sé qué marca más cara acondicionador provitamina volumen nutrición a mí no me ha gustado nada además el olor que tiene me parece que tiene un olor a plástico no sé o será en mi pelo que no esto es como todo yo estoy diciendo que a mí me gusta pero luego cada una tiene un tipo de piel tiene un tipo de cabello pero bueno yo doy mi opinión a mí este especialmente no me ha gustado queda un resto y no lo voy a acabar porque lo he tenido ahí dejado 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 olvidado e ir usando otro y ahora sí que huele a rancio ya ahora sí que huele a rancio oh por dios no te digo yo que lo que había ya como está boca abajo ya me lo está encima bueno total que va directamente a la hoguera vale como lo he puesto todo bueno chicas pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado el montón de producto que tengo para ahora tirarlos todo a la basura pero es que ahí tengo para hacer otro vídeo o dos más pero eso ya será otro día dejadme en comentarios si os gusta este tipo de vídeo muchas me decís que sí porque así ya sabéis pantallazo y la recomendación que os doy bueno chicas si has llegado hasta aquí hasta el final y te gusta mi contenido lo que siempre digo suscríbete al canal activa la campanita para que yo tú te notifique cuando subo vídeo que subo los miércoles que suelen ser comprita producto acabado haul de decoración de ropita de lo que sea y los sábados suelo subir vlog así que chicas lo dicho nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao 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 chao